¿Qué pasa con Xio? Y ahora, bueno, digamos que antes de centrarnos en Nova tenemos que centrarnos en curar a Alisa, a Soma y a Kota, que están gravemente heridos. Y, en fin, todo esto va de mal en peor. Nova cada vez se hace más poderoso, está devorando a incontables Aragamis. Y nosotros, en fin, no tenemos ni la más mínima idea de lo que podemos hacer contra él. Pero lo dicho, antes de centrarnos en Nova tenemos que ayudar a nuestros compañeros. Y empezamos por aquí. Ofrenda Cenagal. Necesitamos algunos materiales para aislar el factor de sesgo del Nova. En primer lugar, derrota a la pareja de Goboro-Gobo-Provalares. Perdón, Goboro-Goboro-Polares. Eso es. Que han aparecido en las ruinas de la planta Akimika. También se han visto colagros polares. Así que intenta que la cosa no se desmadre demasiado. Ah, ya. Intentar lo vamos a intentar. Lo que pasa es que... Seguramente se desmadre todo. No hay anomalías detectadas. ¿Ahora? No hay misteriosamente poderosos monstruos. No hay problema. Estamos listos. Los Nova han pujado los limitados de toda la origen de esta región. De alguna manera activa sus colagros colagros. ¡Felicidades! 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 ¡issant! ¡¡No hay departamento de todo! Y no hay Maybepascos tipo de salvadoras. Efectos que hay enemigos muy bien... No. Y... No meichtbueno. ¡Siscer un knapp de la venta de todas las profundas... Me recuerda de cuando todo esto empezó. Creo que ha sido un tiempo. ¡Hasta la próxima vez! Y ahora, liderando la squadra. ¡Haha! ¡Muchas gracias! Alpha-1, estás en peligro. Por favor, disengue y agregue un poco de cobre. ¿Crees que me podías derrotar? ¡Pobre Lindow! ¡Pero que esto! 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 ¡No se te ocurra! Pensaba que iba a invertirme. Pero, en fin, parece que no. ¡Bien! ¡El enemigo de Oracle está mantendido. ¡Pueda mantener la guerra! ¡Ah, ahí estamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Eso es lo que quiero! ¡No se te ocurra! ¡Huera! ¡Aquí! 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 ¡Aragami se cae! ¡Va a intentar encontrar comida! ¡Aquí! 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 No! ¡Aquí! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy valioso de tu confianza! ¡De broma! ¡Llegué aquí! ¡No! ¡No! ¿Cómo odio estos golpes de rebote tan chorras? ¡No, no! ¡Pero, que menos seré en el camino! ¡M ¡Pero, ¡haz! ¡Pero, ¡haz! ¡Haz! ¡Pero, ¡haz! ¡Pero, ¡haz! ¡Pero, ¡haz! ¡Esto no será fácil! ¡Pero, ¡ah! ¡Ahora tenemos un gran arma en nuestras manos! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡Pero, ¡haz! ¡Pero, ¡haz! ¡Pero, Zip! ¡S五, ¡haz! ¡Pero, Zip! ¡Haz! ¡Haz! ¡Fall here! ¡Cover, ¡haz! ¡Me! ¡Sicking-me! ¡Pero, ¡haz! ¡Fall here! ¡Pero mamá! ¡Eso monstruo está tratando de romper el combate! ¡Eso ha llegado! ¡Está corriendo! ¡Claro el escape! ¡Claro el escape! ¡Claro el escape! ¡Claro el escape! ¡A la parte! ¡Es ahí! ¡¿Vale? ¡Gracias! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Combra el combate! ¡Maldita la escala! ¡Muy bien, llorando el impacto! ¡De acuerdo, perdonamos el impacto! ¡Esto es tan difícil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Los amigas! ¡No es nuestro mejor trabajo ni de lejos! ¡Mamabuín, no lo haré! ¡Llega aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias, pero no! ¡Ni de broma! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya! ¡En fin, deja que me lo piense! ¡Tampoco! ¡Uy, uy, uy! ¡Odio a este pez! ¡Vale! ¡Odio a este pez! ¡Vale! ¡Oh, sí señor! ¡Vamos allá! ¡Aquí! 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 ¡No se ha terminado! ¡Oh, bien! Vale, genial! ¡Estoy fuerte! ¡Estoy listo! ¡Ules son! ¡Aquí! ¡Reload! ¡Uyuh! ¡Take this! ¡Take this! ¡Ya! ¡Let's pick some ass! ¡Como pick some ass! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡De aquí! ¡Me he dicho que te lo tengo que hacer. ¡Aarga! ¡Tengo un poco de caer, pero no puedo creerlo! ¡Siempre! ¡Aarga! ¡Los albocos volvemos a volver! ¡Va a intentar encontrar comida! ¡Está rastro! ¡Clape el escapar! ¡Aarga! ¡Aarga! ¡Suscríbete! 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 Solo otro día en el fútbol. ¡Vamos! 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 ¡Te ordeno! Parece que parece un concepto igual. ¡Vamos! ¡Sikkim! ¡Sikkim! ¡Mira! ¡Hapsa, soy valiente de tu confianza! ¡Vamos! ¡Sikkim! 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 ¡Estoy fuerte! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Mi arma está muerta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡Un monstruo intenta romper a la puerta! ¡No tiene nada! ¡Están jugando! ¡Para el escape! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Están guardados por su guardia! ¡Es más peligroso cuando están fuertes! ¡Hut! ¡Lleva! ¡Una decisión ha hecho y murió! ¡Esta increíble! ¡Oh, Dios mío! Sí, es cierto. No, realmente no era tan grande un negocio. No, 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 no. No, 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 no. Me la segura es todo. Mediante o después encontrarán una mano libre. Y inventarás ahí para ayudarte a alguien. Partidista de trabajo. El punto es que ni hora brujar a este trabajo. Jejeje. Tu equipo. Están aún viviendo. ¿Es suficiente para ahora? Nuestro viaje debería estar aquí cualquier momento, ustedes dos. Estamos listos y esperamos, baby. Yo, eh... Creo que probablemente te lo enseñara antes. Antes. Sé que me dejé sin darte la gran palabra. Cómo un oficiero debería hacer decisiones, sobrevivir, liderar el equipo, ese tipo de cosas. De todos modos, pensaba que iba a entrar y darte un poco de consejo, ¿eh? Hacer tu vida un poco más fácil. En esa nota, es hora de llegar al chopper. ¡Estoy enfermo! ¿Y que tiene que hacer un hombre para obtener una cerveza colda? Solo Lindo puede ser así. Solo nuestro Lindo puede ser así. ¡Estoy enfermo! Deja de. Ya... ¿Y nosotros no es necesario...? ¡Bah! Da igual. ¡Karel, en serio! ¡Qué agradable eres! ¡Pero ya! As solo estamos adentrando, o sabes! ¡Esto es un descanso al savory! ¡Lo siento, ¿o quéwork? ¡Lo siento! ¡Se puede terminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero desapareció de repente! ¡Fue muy raro! ¿Una silueta blanca? Creo que todos estamos pensando... ...en ella, pero... ...es que sigo sin creerme que haya vuelto. De hecho, no es posible que haya vuelto, porque... ...perdió su forma física. Y además fue... ...a la luna... ...y aún así... ...ha vuelto. ¡Ah! Es... bueno... ...es todo tan complicado... ...y cómo odio este cartel, por cierto. Pone prohibido visitas. ¿En serio? Que tenga que hacerle caso a este cartel... ...tiene... ...tiene narices el asunto. ¡Ja! ¡No! 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 ¡Vamos a que... ...ya! ¡Nos he buscado mucho! ¡Es que hay que ir! ¡Vale! ¡Vamos a que ir! ¡Vamos a que no te hagas descansar! ¡Vamos a que ir! ¡Vamos a que ir! ¡Vamos a que ir! ¡Vamos a que ir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes. ¡Oh, genial! ¡Gracias! ¡Zoma ha regalado la consciencia! No está broma con los médicos, pero está vivo y bien. Voy a enviar el chopper ahora y deberás volver a la hora de visitar. ¡Mira misión! Ahora, un uroboros, y bueno, no sé si con esto será suficiente. Espero que sí. Pero bueno, vamos a averiguarlo en nada. Vamos a limpiar esto, y vamos a ir a casa y limpiar algunas bebidas. ¡Mira los pobres! ¡Los amigos, Isleta! ¡Los amigos, isletas! ¡Ahora te vuelvo a estar seguro en el centro de la casa! ¡Eso es genial para eso! ¡Suprisa que si no... Siento que no te vuelvas más! ¡Suprisa de que la casa te vuelvas a ir allí! ¡Oh, cabrista! Oye, pero lo decía que no es invisible. Es muy bien que lo mejor no lo toques. ¿Puedo hacer esos bollitos? No sé muy bien a qué ha venido eso, pero en fin. Vale, ahora, Annette. Eh, asunto... Bueno, no hay asunto, mensaje. ¿Sabes lo del fantasma blanco? ¿Tú también lo has visto? Los Aragamis son cosas del día a día, pero los fantasmas me dan escalofríos. Quiero ayudar a Lisa y a Kota a que se mejoren. Por eso he estado recogiendo hierbas medicinales. Sé que tienes muchísimas cosas... Bueno, más cosas que hacer que yo. Normalmente no te lo pediría, pero... ¿Puedes acompañar mi próxima misión? Te lo agradecería muchísimo. Vale, no veo por qué no. No sé ni por qué estoy molestándome en mirar si hay alguien en la habitación de Kota y de Lisa, porque sé perfectamente dónde están esos dos. ¿Dios? ¿Sakuya un acuerdo? No. No, no te esperaba tan chaina. No. No... No... No era tan rápido. ...Pero... No me tengo des裂. Esa es mi culpa. Todos en este hospital están aquí por causa de mi. ¡Para! Cuando lo sucedió, yo... ¡Ugh! Es maldito, peor que maldito. ¡Idiocidad! ¡Pura idiocidad! Debería haber mantenido mi cabeza. ¡Para! No soy el de Dios. Todos saben. No me delude a mí, pero todavía... La Nova, es mi responsabilidad. Al menos pensaba que era. Los pecados del Padre se convierten los pecados del Padre. Y cuando la Nova se rompió, yo lo veo a la vez de mí. Me de nuevo. La enfermedad que se rompió todo para ver. O tal vez... La oportunidad de burlarlo para siempre. Parece que esa decisión se ha hecho para mí, ¿no? Lo siento. Lo siento. Lo siento. No black milieu. No vehículo. No corazón. No membres. No... No cultura. No corazón. No cristales, no corazón. No corazón, no corazón. Todo es parte de una Aragami. La Nova que reside ahí, y el que se encuentra aquí, y la chica. Déjame decir esto una vez y nos vamos a dejar de eso. Esa chica, lo que sea, lo que sea, no es Shio. Solo un elemento roguero que la Nova absorbió. Un fragmento de un fragmento que hace que se parezca como ella, pero no es Shio. Gracias por venir a ver. Voy a estar listo de entrar al campo de nuevo mañana. Adiós. Creo que... No es que lo crea. Sé que la persona que nos salvó fue Shio. Punto. Fin de la historia. Shio nos salvó. Le guste a Soma o no. Fue ella. Y punto. Fin de la historia. O sea, lo que se espera de ser un fragmento que es la verdad. Y si se muestra, ¿qué pasa? ¡Tengo esto de la historia! ¡Vamos con las posiciones! ¡Io! ¡A la historia! ¿Los Ethers son débiles frente al Divino o al Fuego? ¿Pero qué es lo que me gusta hacer con la motosierra? Vale, débiles frente al Divino, pero sinceramente, ¿me apetece más ir con otra arma? Ah... Ah... Se me hace difícil elegir, pero creo que voy a ir con la motosierra. En fin... ¡Al Tajo! ¡Los Ethers son libre de armas! ¡Buenos Ethers! ¡No, no, pensaba que me gustaba más. Eh... Buena misión, a todos. ¡Vamos a hacer esto! ¡Eu discuado! ¡Claro el ejército de Aragamis! ¡Los Ethers son libidos! ¡Esta es la idea! ¡Aserá, ¡singini! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El segundo éter ya está por llegar! ¡Unito de defensa, prepara! ¡Sinkum! ¡Suscríbete! ¡Ap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alpha 1, estás en peligro. Por favor, disengague y grabé la cierra. ¡No me llevaré aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete para el más reciente arrivo! ¡Es grande! ¡Puedes hacerlo! ¡Como! ¡Suscríbete! 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 ¡Fall! ¡Fall! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡I'm strong again! ¡Ready! ¡No, no, no! ¡Every step counts! ¡Every unit comes us closer! ¡Make it happen! ¡Suscríbete! ¡Y el ETHAS está cerrando por tu lugar! ¡Pero debería haber escuchado la combina! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Rabita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Fall here, buddy! ¡Tengo que escucharme! ¡Bien! ¡Enemy Oracle Respondente está mantendo a continuación! ¡Puede el buen fight! ¡Sick of it! ¡No! ¡No! ¡Sick of it! ¡Sick of it! ¡Sick of it! ¡Good! ¡SUNCA! ¡Vamos! ¡ jóias! ¡Aquí puedes! ¡Aquí puedes derselar la enfermedad en todo tipo! ¡Los ojos le quedan al perro! ¡Los son fuerte! ¡Hazla, ¡Hazla! ¡Es un error letal! ¡Esto es una forma de combinar! ¡No hay que tener estilo para estas cosas! ¡Pero es que no hay que tener estilo para todo! ¡Pero no hay que tener estilo para todo! ¡Vamos a cinco minutos después de la operación! ¡Aquí, esténos! ¡Esto no será fácil! ¡Tenidos, no se han perdido! ¡Soy fuerte! ¡Hazlo! ¡Pero no se han perdido! ¡Pero no se han perdido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Totsu! ¡Dios, maldito! ¡No hay mucho tiempo que puedo hacerlo! Parece que haya un cambio de planos. Haz lo mejor para apoyar a Arigatia y a Agile 1. Honestamente. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Alpha 1, your final signs are deep in the red. ¡Fall back! Who thought you could just beat me? I'm gonna go ahead and take this. You got this. Step up. ¡Estoy fuerte, Blastodel! ¡Estoy fuerte, Blastodel! ¿Estoy listo? ¡Ahhh, Blastodel! ¡Estoy fuerte, Blastodel! ¡Sikam! ¡Buenos! ¡No se le despejó! ¡No se le despejó! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ese monstruo está tratando de romper la combate! ¡No se le despejó! ¡No se le despejó! ¡Atrá! ¡Sikam! ¿Era bien? ¡Era bien! ¡Era bien! ¡Vamos a la etapa! ¡No lo veas! ¡No lo vayas! ¡Sikam! ...¿Listo? ¡Alright! ¡Ahora ya si! ¡No, no, no! ¡Fuera aquí, Havrami! ¡Relote! ¡Vamos a la tierra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aquí está! ¡Gracias por los minis! ¡Tienes un malo. ¡Tienes un malo! ¡Para que estén en tu guardia! ¡Aquí estáis! ¡Estoy fuerte, Havrami! ¡Estoy listo! ¡Estoy fuerte, Havrami! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ya me estoy hartando también del veneno! ¡Estoy fuerte de nuevo! ¡Bien! ¡9 minutos y 58 segundos! ¡9 minutos y 59 segundos! ¡10 minutos! ¡Aquí! ¡Now, Sprite! ¡Wide open for ya! ¡Sick! ¡No! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí estoy muy bueno! ¡Ah, dos! ¡Aquí estoy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí estoy bien! ¡No me quedaste ahí! ¡Hm! 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 ¡Pero no me despegue! ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¡No! 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 ¡Sick of it! Alpha One, I order you to fall back to you! ¡I order you! ¡I've been waiting to unleash this! ¿Feel that poison running through your veins? ¡No, too bad, kid! ¡No, too bad! ¡Sick of it for the meal! ¡Haha! ¡Fuerte aquí! ¡Sick of it for the meal! ¡No! ¿Estas bien? Creo que sí. ¡No! ¡No! Alpha One, I order you to fall back to you! ¡I order you! ¡No! ¡No! ¡No, too bad! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está. ¡Aquí está! Hemos mantenido demasiado tiempo. Ahora tenemos que recuperarlo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a hacer la fuerza en nuestras manos! ¡Tienes esto! ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por mi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, esto ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Uh! ¡El núcleo se muerde cuando viene de un héroe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!